Antes de empezar el vídeo chicos, quiero deciros que podéis apoyar el canal metiendo mi código de creador en la tienda de Fortnite. Es el que veis en pantalla, ixticxc, le dais a aceptar y listo. Todos los pagos que consigáis en el pase de batalla, en salvar al mundo o los que compréis vosotros, servirán para ayudar al canal a seguir haciendo directos y vídeos. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Hola, muy buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Warfare 2. Como veis, estoy acatarrado a niveles extremos, gripe y demás. Hoy he tenido una subida de tensión que me ha afectado al ojo, así que estoy un poquito apagadillo por ello, pero me encuentro con fuerzas. Esto mismo lo he dicho en el vídeo que he subido hoy de Justice Crafted World, en el segundo canal. Pero eso no me impide para subir el vídeo, la verdad es que me encuentro con fuerzas, pero si veis que estoy así como un poco más apagado, la cara y eso, es principalmente porque estoy enfermo, no por otra cosa, pero me encuentro bien para poder grabar el vídeo. Así que vamos directamente para allá, ahí está Moyo ladrando. Voy a ver qué vamos a echarnos por aquí. Rooks ha venido, pero ya lo he enseñado y no... O sea, ya lo he visto y no ha traído nada, nada, nada del otro mundo. Sinceramente, ha sido bastante meh. Así que vamos a entrar, vamos a buscar derrotar. No quiero traer vídeo, pero por lo menos vamos a hacer algo así en plan rapidillo, en plan for fun. Algo con mucha acción, que es sinceramente lo que más me apetece ahora mismo. Así que si veis que tengo la voz tomada y estoy... La verdad es que tengo los ojos como cuando los tienes congestionados, pues exactamente igual. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a... No me voy a complicar hoy mucho la vida. Voy a jugar con... Venga, con el soldado camuflado. Vamos con él, vamos con él. Voy a mirar que se está grabando el audio perfectamente. Vale, me muestra que sí. Por alguna extraña razón Moyo me está escuchando y quiere entrar en la habitación. Espero que se tranquilizará un poquito. Porque quiere jugar, básicamente. No le ocurre nada. No os preocupéis. Está con los puntos que ya se los tienen que quitar de la triple operación que ha tenido. Pero bueno. Está bastante bien él. Está bastante bien mi PRT. ¡Oh, ya! ¡Lugo! ¡Qué buena, tú! Le ha pillado además lejísimos, ¿eh? Hay unas patatas ahí. ¡Ah, no! ¡Era un enemigo! Te lo juro que pensaba que eran nuez patata eso que estaba viendo ahí. Te lo juro, tío. Voy a disparar por si acaso. Por si acaso. Bueno, bueno, bueno. Esto es un next level. Pero vamos. Como está mandado. Alguien me está disparando. Fuera. Aquí hay un lanzaguisantes. Tenía que saltar. Tenía que evitar todo lo que pudiese hacer a ese lanzaguisantes. Pero al final me golpeó esta señora mazorca. Vale. 16-19. De momento vamos ganando. Además hemos entrado en una partida que está muy, 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 muy a comienzo. Y eso siempre es bien. Sinceramente. Eso siempre es bien. Vamos a ver si desde aquí podemos hacer algo. Lo que pasa es que he perdido un poco la práctica, ¿eh? Un poquito, un poquito. Vale. Bueno, bueno. Eso no ha estado nada mal. Bien. Jugador derrotado. Ni tan mal. Quiero subir. Vale. Ojo, cuidado. Venga. Ahí enfrente. Pómelos. Fuera. Uy, pues la verdad es que es bastante guay. Bien. Yo disparo por si acaso. Fuera. Venga, venga. Que sigan así. Que sigan así. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Evidentemente al final revivirán. Ujo, 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 ujo. No sé desde dónde. Ah, míralo. Ay, si tuviese. Si tuviese el amigo ZPG antes. Uf, cuidado, ¿eh? Buenísima. Buenísima. Pues para haber perdido la práctica me está saliendo una beazo partida. Fuera. Vale. Ah, qué rabia me da cuando ocurre eso. Claro, han revivido muchísimo. He ahí la cuestión, ¿sabes? Le tengo que dar. Ahí estamos. Uf. Le he dejado muy tocado, ¿eh? Muy, 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 muy tocado. Me han dado la asistencia. No sé yo si me va a revivir. No. Tenemos que seguir luchando. Está siendo una partidaza. Pero brutal, ¿eh? Tengo que ir al centro. Vamos a quitar esto por si acaso. Uf. Esto es súper apurado, ¿eh? Voy a ir por arriba. A ver si lo consigo. Buah, esa doble. Por lo menos le he intentado quitar lo máximo posible. No sé muy bien qué está pasando. Ojo al dato. No, tendrías que haberme revivido, compi. Dios, venga. Vamos, solo falta una baja. Y es esta. Ahí estamos. Bien. Qué partidaza ha salido. Qué partidaza ha salido. Really, ¿eh? Ha estado súper bien. 11.658. Fíjate. 11 bajas, racha de 7. Y para haber perdido práctica... Ostras, ¿eh? Me he sentido bastante, bastante cómodo. Al principio un poquito... Ahí, ¿no? Hasta que te haces. Pero... Ostras, Pedrín, ¿eh? Ostras, Pedrín. Qué pedazo de partida. Uh. Y sobre Mazorca. Este sobre contiene un personaje. Mazorca raro o súper raro. Y 10 personalizaciones. Vale, esos sobre están bastante guay. Te incluye un personaje entero, ¿eh? Por 150.000 no es caro, ¿eh? Un personaje entero con 10 personalizaciones de ese personaje... Por 150.000 está bastante guay, ¿eh? Bastante guay. Sobre todo porque... Sí que es verdad que a lo mejor ya tienes todos los personajes... Pero te interesan personalizaciones de dicho personaje. A lo mejor para personalizaciones es un poquito más caro. Pero supongo o quiero creer que los... Bueno, a lo mejor no. Las cartas que sustituirían las partes del personaje... Se sustituirían, valga la redundancia, por cartas de personalización. Intuyo que fuese así, ¿no? Vamos, sería lo lógico. Vale, a ver. Vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez. Tengo... Tengo ganas, tengo ganas. A ver. Venga, fábrica ZC. A ver, vamos por aquí. Y a ver qué hay. Vienen de frente. ¿No? ¿Por dónde han ido? Seguramente por el lado derecho. Ah, no, míralo. Vale. Bueno, jugador derrotado. No está nada mal porque le he quitado bastante vida. Por alguna vez este... Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Se ha puesto nerviosete. No te preocupes, hombre. Se lo han cargado, ¿verdad? Sí. Porque manda asistencia. ¡Pum! Ah, 180. 180 puntos de goma. Porque de daño no ha sido, ¿eh? Vale, ha caído. Sí que es verdad que el ZPG... Ha salido... Al mismo tiempo que me eliminaban. Y ya sabéis que en este juego, muchas veces... Cuando tú haces un disparo... Y te matan en ese momento, luego pierde la... Luego pierde el valor, por así decirlo, ¿no? Que no es efectivo. Pero, hombre... Eso tendría que haber contado, ¿eh? Eso tendría que haber contado. ¿Cuántos somos? Vale, pues estamos bastante bien. La verdad es que no estoy encontrando tanta gente. Para el mapa que es, sobre todo, ¿eh? Vale, fuera. ¿Dónde está la gente? Fuera. Va a intentar revivirlo, ¿eh? ¡Uy! Esa carnívora. Cuidado. Aparezco. En este mapa sí que voy a aparecer. Esa carnívora puede liármela, ¿eh? ¿Qué está haciendo? No entiendo. Salta. Guau, jugador derrotado. Ojo, no te lo pierdas. Le quedaba un toque o dos. ¿Uno o dos? Míralo. Míralo. Ha salido bastante, bastante bien, ¿eh? Guau, buenísima. Venga, chicos. Vale. Yo subo aquí. Fuera. ¡Ojo! Vale. Fuera. Le he salvado, ¿eh? Le he salvado, ¿eh? A ver, no me quiero quedar mucho aquí arriba porque lo he utilizado más que nada para escapar. Podría quedarme aquí arriba. Tampoco creo que consiguiese mucho. Pero bueno. Podría quedarme ahí arriba y sería perfectamente legal. Además es fácil sacar de ahí a personajes. Es fácil. Cuidado que pueden remontar, ¿eh? Bueno, de hecho es que han remontado. Voy a hacer teleport, yo creo. Vale. Vale. Ha tenido que utilizarlo. Bien. Derrotador de pomelos. Ya puedo pillar otra estrella. O sea, otra misión, perdón. Multiplicador 1.25. 30. Nos han remontado, pero muchísimo, ¿eh? Claro, es que están reviviendo. Es el girasol el que la está liando. Es el girasol. Uh, qué buena. Qué buena, qué buena, tío. Uy, qué dos partidas me están saliendo. Debería pillarme un científico para intentar darle la vuelta al asunto. Pero el problema es que te puedes pillar al científico, pero si luego no, por lo que sea, no tienes suerte para revivirlos. Pero claro, para ello tienes que tenerlo en un primer lugar. ¿What? Ha habido dos disparos que no le he dado. Estando súper cerca, que son justo casualmente los que necesitaba para matarle. Y es que nuestro equipo no está reviviendo nada. A ver, no va a servir de nada que lo haga ahora, pero... Pero bueno. No sirve de nada. Pero lo tengo que intentar. Yo por lo menos alargo la partida, ¿sabes? La alargo un poquito. A ver, aquí compio, mire. Me han perseguido. Por si acaso, ante la duda... ¡Uf! Esa doble, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Esa doble, ¿eh? ¡Ah, qué lástima! Bueno, he conseguido retrasar un poquito la partida. Un poquito, aunque sea un minuto. Pero lo he conseguido. Así que bueno, dentro de lo que cabe, pues... Me doy por satisfecho. 50-35. Nada, anterior la ganamos. Esta la hemos perdido. Pero... Se ha jugado bien. Se ha jugado bien. He revivido dos. Trece bajas. Ha estado bastante guay, ¿eh? Bastante, bastante guay. Chicos, espero que os lo hayáis pasado muy bien. Si os ha gustado, pues os agradeceré un montonazo el me gusta y el comentario. ¿Queréis ver más sobre mí en YouTube? Pues tenéis las notificaciones que salen al final del vídeo. Tanto el canal de Airsoft como el segundo canal. El último vídeo y el recomendado. Y si queréis verme en directo, ya sabéis que hago directos en D-Live. Debajo de la descripción tenéis el enlace. Le dais a follow y podéis apoyar gratis al canal. Chicos, nos vemos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!